Música Hola que tal familia, esto es una base informativa de Conectarios Específicamente los Prados del Sur, sin fuego, han estado esperando por años, por más de 20 años Que las autoridades nos preocupáramos o nos ocupáramos de la difícil situación de sus condiciones de infraestructura vial Pero por fin el Presidente Luis Abinader ha dispuesto la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Y hoy estamos desarrollando el más amplio plan de colocación de asfalto, de reparación de calles, de construcción de aceras y contene Realizado en Santiago de los Caballeros, con la intervención de más de 50 kilómetros en reparaciones de calles y de carreteras En todo este entorno de esta importante provincia de Santiago de los Caballeros Es un trabajo muy excelente porque hace más de 22 años nuestro sector estaba esperando el asfaltado de nuestra comunidad Ya que realmente desde tantos años hasta ahora, en menos de un año y pico Cuando el Presidente hace un año que nos lo prometió a nuestro sector Y hoy está cumpliendo con su rol como Presidente Y esto es ya un hecho y estamos muy regocijados por esta obra que se va a hacer en nuestro sector Porque se va a hacer entera la comunidad como debe de ser Que está quedando muy bien, nos está encantando porque se nos va a ir la basura, los hoyos y todo Bueno yo creo que esto es una de las cosas mejores que han podido pasar acá Porque en verdad esta comunidad tiene varios años cogiendo lucha Y desde que llegó Luis Abinadera al poder pues se está resolviendo el problema Los Prados tiene 22 años que no le ponen a la mano Y tengamos nuestro Presidente haciéndolo y tengamos ese orgullo nacional Y esperamos que siga para ir para adelante, para adelante Les invitamos a que se mantengan en este programa Que tengan pendiente de todo lo que publicamos en nuestro portal digital www.conectadonews.com Y lógicamente que se suscriban en nuestro canal de Youtube Nos regalen un like y comparten nuestro contenido Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!